Quiero hablar de un tema que está ahora mismo viral en las redes sociales, le mandé la noticia a Villalona por WhatsApp sobre el hallazgo de la niña que estaba desaparecida en Santiago. Fue encontrada muerta, lamentablemente, en un equipo de búsqueda de la Policía Nacional. Encontraron muerta y tirada en un vasodero a la niña Janelsi Rodríguez, quien fue víctima por última vez el pasado sábado de un colmado próximo a la vivienda de sus padres, ubicada en el callejón de Lima, de las Charcas, de esa ciudad de Santiago. En la búsqueda de los investigadores policiales utilizaron perros amaestrados que pueden detectar el objeto en caso del cadáver de la niña de cuatro años de edad. El director de la Policía, Ney Aldrin Batista, dijo que también tienen el posible autor de la muerte del infante. O sea, que ya tienen también hasta quien cometió el hecho. Con relación al hecho de la policía, mantienen bajo arresto a cinco personas, entre ellas la madre de la infante y a dos menores de edad. En la zona de donde residía Janelsi hay una gran consternación e indignación por lo sucedido. Señores, este caso parece que fue muy comentado en Santiago. Muchas personas buscaban a esta niña que había desaparecido, pero lamentablemente fue encontrada muerta. Yo leí un comentario de nuestro amigo Fuego a la Lata. No sé si eso es cierto o no. Si eso es cierto, es muy lamentable que los padres se manejaran de esa forma. Donde Fuego a la Lata decía que recordarle que la abuela, supuestamente la pequeña, le dijo la noche del sábado a la niña que fuera como a comprar algo en el colmado. Mientras compartía ella, parece que con algún familiar, pero cuando la niña retornó sin el mandado y sin los 200 pesos que le había dado para pagar, la regañó. O sea, que parece ser que ella le mandó un mandado, le entregó 200 pesos para que comprara algo que ya le había pedido la abuela. Y cuando ella retornó, la niña no tenía ni el mandado ni los 200 pesos. Entonces, eso es lo que dice la nota de Fuego a la Lata, que pueden buscarlo. Y la regañó. Entonces, le ordenó buscar el dinero. Entonces, le dijo a la niña que se devolviera a buscar el dinero. Eso es lo que está contando Fuego a la Lata en esta nota. Y dice también, Fuego a la Lata dice que es una irresponsabilidad de una niña de cuatro años mandarla a un establecimiento, o sea, a un negocio, a mandarla a comprarle algo y darle la responsabilidad de eso. Imagínense usted cuatro años. Mi sobrina tiene seis. Y mi sobrina tiene seis. Nosotros no la mandamos a nada. Imagínense una niña de cuatro años que a veces hasta por el mismo dinero que caigan encima, a las personas le hacen maldad o algo. Y eso para nosotros es una irresponsabilidad también de la familia. Entendemos el dolor que ustedes pueden sentir ahora mismo, pero tenemos que analizar eso que dice Fuego a la Lata, de que si eso fue así, como dice él, eso fue una irresponsabilidad de la familia. O sea, de la familia de mandar a una niña a esa hora y también de noche. O sea, ni siquiera fue porque fue de tarde o de la mañana. Fue de noche. Entonces, ¿no creen eso que eso no debió pasar así? O sea, vamos a esperar los resultados de la investigación, a ver qué fue lo que sucedió y cómo sucedió todo eso. Pero nosotros, que somos padres, debemos tener mucho cuidado cuando enviamos a nuestros hijos de que solo a esa edad, díganme ustedes a esa edad, cuatro años, Liz. Entonces, yo no me cuento, ¿no? Eso y realmente fue un crimen atroz lo que se cometió con esa niña. Esperamos que las investigaciones salgan a la luz muy pronto para así tener cierta veracidad de qué fue lo que sucedió en realidad. Pero es como tú dices, es una irresponsabilidad mandar a un niño de cuatro años de noche a un colmado, a comprar cosas. ¿Por qué no ir a la madre? Entonces, son irresponsabilidades realmente. Claro, y más con dinero en efectivo en la mano. O sea, un niño con el dinero en efectivo en la mano, cualquier persona que la vea a ella para quitárselo, imagínense ustedes, roban tontería. A mí me roban una cosita de la guagua, que yo cada vez que lo pienso, yo no encuentro lógica dónde lo van a vender. Porque roban tontería a la gente, roban tontería por vicios, por cosas. Entonces, me dice una niña que tenga dinero para ir a comprar a un colmado o algo por el estilo. No, y también, no solo por el dinero, también no sabemos las intenciones que tenga nadie en la calle. Exacto. Con los niños, eso es muy peligroso realmente. Y esperamos que la policía dé respuesta de qué fue lo que sucedió con esto. Porque si los padres tienen la culpa, bueno, aunque están bajo prisión, si los padres tienen la culpa o quien sea que tuvo la culpa, que paguen. Porque es un crimen atroz y qué mal que empecemos este año con tantas cosas feas y negativas. Y más con esa muerte de esa niña. Ahora con un angelito tan pequeño, de cuatro años, me duele porque soy padre de una niña y Liz también es madre de una niña. Y uno le llega. Son cosas que no deberían pasar.